Voy a decir que llevo toda la semana comprando pilas, porque es que pongo la raya a las 12, a las 12 y media me duermo, porque con lo de las televisiones que es un rollo, y encima no lo entiendo. Bueno, nada, que os quería decir que, bueno, que soy de la noche y voy a contar un chiste sobre el Barça. A ver. A que no sabéis cómo llaman al Barça, el IVA, porque iba a ganar la Copa, iba a ganar la Liva, iba a ganar la UEFA. Bueno, venga, hasta luego. Hasta luego. Está claro, hoy es la noche de los atléticos, con respecto a... En un partido aburrido, Molina no está divertido. Conclusión, primer acierto de Clemente. ¡Molina! 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 Otro que debe ser de la letra, ¿no? Hola, llamaba para felicitar desde aquí a Óscar García, que hoy ya nos cumple 23 años. Y decirle que cumpla muchos más, pero que nos cumpla en el Barça, a ver si nos va a hacer la pirula. Y también, pues voy a dar mi apoyo por el tema de los derechos de televisión, que tranquilos, que no va a pasar nada. Y ánimo y gracias, ¿eh? Hola, buenas noches. Yo quería mostrar mi acuerdo por... A ver, venga, no, tranquila. No vale. Hola, buenas noches. Yo soy una aficionada de Barcelona y quería mostrar mi acuerdo, o sea, mi alegría, porque el señor Cristal ya ha vuelto a firmar para Barcelona por el año más. Bueno, que no se preocupe, que lo de este año ha sido, mira, en paréntesis, y que a partir del año que viene, pues, puede todo el año que viene, pues, puede ganar títulos y tal. También quería felicitar a la Atlético de Madrid a todas las funciones por lo que ha hecho este año, a pesar de que yo sea culé, y adelante, que han hecho muy bien y que sigan así las cosas. Pero bueno, hay que repartirse las cosas, ¿eh? Que podrían habernos dejado la liga para nosotros. Bueno, un beso a todos. Hasta luego. Pues a salvo. Esos son los mensajes que nos habéis dejado en el contestador en el 5-3. Enhorabuena, enhorabuena, por la liga que va a ganar el glorioso. Bueno, mando un saludo a Flavar Luz y a todo el programa de la liga. Adiós. Salud. Me llamo Andrés y llamo de Navigante. Dos cosas. La primera, quisiera decir a los del larguero que la mayoría parece que son del Atlético de Madrid, porque cuando dicen gol, dicen gol, 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 se tira en media hora y coño diciendo gol, y cuando marca otro equipo, gol y punto. Decirle, ¿han pensado que tienen aquí el Atlético de Madrid al campo del Compostela? Repito, al campo del Compostela. ¿Eh? Eso iba por la mano. ¿Por qué dicen que el Barcelona es como el corte inglés? Porque están los ocho días de oro. ¿Por qué el Barcelona nunca da positivo en los controles del Colegio? Porque lleva tres copas de menos. ¿Sabes por qué dicen que el Barcelona va a fichar a tres chinos? Sí, a sin liga, sin copa y sin copa al rey. ¿Por qué el Barcelona le llama del colegio? Tres, dos, uno. Nada. ¿Se sabe alguno de Barcelona? No es Miguel Gila, precisamente. Ahí, ahí. En un partido aburrido, Molina nos ha divertido. Conclusión. Primer acierto de Clemente. ¡Molina! 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 Uno de Molina. Miren, esto es para los señores que llevan el arguero. El señor Suárez, Ramón de la Morena, todos. ¿Defendéis tantos a los jugadores del Real Madrid, y no se creen que son unos peseteros según vosotros? Pues mirad, ahora dice Enrique, tanto que quiere al Real Madrid, y quiere quedar en el Real Madrid, San Madrid le pide mil millones de pesetas por cuatro años. Y ahora resulta que se va a dar a Barcelona por trescientos sesenta millones por tres años. ¿Eh? ¿Eso es que le dan Real Madrid? Hola, soy el Ema, parecidos que son los mejores cada noche, son los números uno, que a la vez la vida es porque la cosa se escucha, pero ahora me están todas las televisiones. Que no insistiera tanto. Y que va a ser una vuelta en la carta que le he dejado de la Morena de ese juez. Es una justicia total. Adán, hasta luego. Otra vez he contestado, roto. Bueno, felicidades por el programa. Y otra cosa, putear un poco a los Altena 3. O sea, vamos, me refiero a que le llaméis y le digáis, oye, vamos a hablar del larguero de Altena 3. Y lo tengáis al pibe desde las dos de la noche hasta la una y media, y a lo mejor no veis nada de él. Y lo digáis, oye, iban a echar, yo qué sé, el telecupón por Altena 3, y ya está. Y te lo has hipoteado, ya, el tiempo que es de la gana. Si son una panda. Bueno, nada, recuerdos a todos y que nada. Y esos son los vuestros. Hasta luego. Gracias, amigo. Apunto como a tu carencia. Yo debo ser un bicho raro. Lo digo porque mis amigos y conocidos me preguntan a menudo que de qué árbol me he caído. Porque cada vez que veo una superfoto de un superindividuo en un periódico deportivo, el grito del anuncio de la gana no es nada comparado con el mío. Y porque he decidido censurar a la Antena 3. Y por eso en la tele de mi casa le he dado al botoncito del sintonizador y solo le den puntitos. Y porque mi corazón y mi cabeza andan a tortas entre mi afición madridista y la mano negra que intenta manejar al culo de mis amores. Y al borde de la esquizofrenia no sé si aficionarme al ping-pong. Y ya solo creo en el ladero. Hola, llamaba para felicitar desde aquí a Óscar García, que hoy viernes cumple 23 años. Y decirle que cumple a muchos más, pero que los cumple del Barça. A ver si no les va a hacer la pirula. Y también les voy a dar mi apoyo por el tema de los derechos de previsiones. Que tranquilos que no va a pasar nada. Y ánimo y gracias. Los madridistas de a pie, los que fuimos de Valdano, creímos en su proyecto y con sus sueños que soñamos en este año bisiesto. Con el Real Madrid, lloramos vendidos al enemigo. Nadie vino a consultarnos por la nuera del halcón o las garras del enano. El dinero y la ambición, me dieron su negra mano y me duele la afición. Que ya mi Madrid no es blanco, aunque llegue a campeón. Esto era un tango. Seguro, sí. Me sonaba argentino a mí, sobre todo la última estrofa. Ole, porque es torera. Y sobre todo porque nos ha llegado un minuto de problemas. Y perdonad las bromas, pero ya sabéis que tenemos ese respeto y ese cariño y a todos los mensajes que nos dejáis en este 5, 3, 1, 8, 3, 3, 5. Creo que... Hola, me llamo Lucía, llamo desde Vigo y le quiero dedicar estas palabras a Pacojo. Pacojo. Midas y amigas nos separan y aunque mi corazón te tiene cerca, mis dudas nos aclaran. Te quiero y eso es lo que importa, pero no dejo de pensar que nunca te tendré a mi lado, que nunca más podrás besarme. Solo me queda soñar, que se cumplan mis sueños y que entre todas las pueda estar. Tu dulce voz me envuelve de pasión y es algo magnífico, algo sin explicación. Te quiero y para mí es diferente. Te quiero ahora y te querré para siempre. Adiós. Espera que no acabamos. Muy dura, muy dura. Ya estoy colorado. Escucha, escucha. Pacojo, no te lo creas, será coña. Ah, bueno. Ya me había asustado. Un señor que tiene nombre de botella y parece beber de ella, pues dice que es entrenador. Y nos causa mucho dolor e incluso nos hace en ella el oír que a la más bella quiere mandar a Caldemor. Si él no es imprescindible, ¿quién lo será? Quizá crea que él lo es. Todo este asunto es risible. ¿Cuándo el whisky se irá? Espero que antes del viernes. JB, vete tú. Fran, 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 Fran. Sí, sí. Ahora hay una sugerencia, Gil. A ver, señor Gil. A ver. Yo creo que en vez de traernos un cantante francés... ¿Qué es? Ya. ...de usted traernos o llevar al Estadio Vicente Calderón al Fari con los botines y los rayos laces en los tacones y en las punteras. Yo creo que eso es más español. Y a la ley de Madrid, vamos, eso le vendría fenomenal. Yo prefiero un español que un cantante. Esto me nota el Fari, ¿no? Ahora lo añade. Hola, llamaba para felicitar a Manolete por su futura paternidad y decirle que si es un niño, que sea del Glorioso y si es una niña, que por favor, que sea del Real Madrid. Muchas felicidades y un beso para todos y me encanta el programa, ¿eh? Soy los mejores, el número uno. Hasta luego. Más felicitaciones. Soy socio del Madrid y quería decir tres cosas. Dejar trabajar a Lorenzo Sanz. Solo ha cometido dos fallos. Echar a Valdano y fichar al seño. Y le quiero decir otra cosa. Felicidades a Manolete. Vete acostumbrando a esto. O si no, a esto. Son geniales. Gracias, puede tener uno que no le dé guerra. Se han prodigado los cantantes. Hola, buenas noches. Soy Manuel y les llamo desde Santiago de Compostela. Escucho en Gili Gili Caneda. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte otra vez. Ay, Dios mío, ¿quién pudiera cantar bien? ¿Es verdad? Para darle canciones a los amados de Perú. Bueno, y alguno estaba un poco perdido, ¿eh? Pensaba que esto era de Eurovisión. Cantando una canción. Marta estaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. El tentivo del suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí rodaban sin pesar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi la vez con mi cabeza. ¿Se ha equivocado el foro? Camino sin cesar, detrás de la verdad. Sabré lo que es al fin la libertad. Ahora te saluda. Bueno, Paco, soy Juan Carlos, soy el de Parda. Oye, perdona por mis tres llamadas que he hecho, pero es que me gusta cantar. Y me apuntaron a un concurso aquí en Parda, en karaoke. Y es que era el segundo. Y precisamente he cantado la cancela de Guido Bravo, Quiero ser libre. Y era para que, para saber qué tal lo hago. El viernes cuando vaya me dice si lo he hecho bien o mal. Y espero que saques mis llamadas, ¿vale? Me las sacas, ¿vale? Venga, hasta luego. Y felicidades por tu programa. Venga, adiós. Se las ha sacado. Sí, sí. No se puede quitar. Bueno, pues nada. Desde luego habéis estado inmersos, como dice Ángel Rodríguez. 531-8335. Mi amor de vida, cuya mayor ilusión es conocerte. Así que me he escrito al programa de ser el señor. Porque eso es sorpresa para que la gente no esté produciendo acá. ¿Te parece bien? Pues sí, pero supongo que se referirán a Calar seguramente. Hola. Somos dos chicas un poco de bajo. Nos llamamos Almudena y Silvia. Y estamos muy, pero que muy enfadadas con la directiva del Real Madrid. ¿Para qué quieren un entrenador si luego la admiración la hacen ellos? Venga, hombre, déjalo de tonterías. Váblanos el mejor, hombre. Nontálgica. Se llamaba porque es que estaba oyendo aquí en la tele que el Núñez se andó diciendo por ahí, el Nuno ese, que si va a echar a Cruz, que si no sé qué. ¿De qué va, hombre? Si no se atreve. Si tanto, tanta mierda y tanto decir que lo va a echar, que lo hubiera echado, pero no se atreve. No, que va, como va a echar a Cruz, es un cagao, hombre. Va de guay, es un infeliz, es un chulo amargado. Bueno, vaya enfado tenía, pero sí se atreve. Mendoza dice que tiene dos pelotas y un balón. Lorenzo Sanz dice que tiene un talón, pero no tiene pelotas. Lo siento, José Ramón, es que en vez de leer Mujercita, leo a Azuara. Se abre el telón. Aparece el Barcelona intentando alcanzar al Atlético de Madrid. Se cerra el telón. ¿Cómo es el más, película? A ver. Misión imposible. Hola. Estoy harta de lo que está pasando en el Real Madrid, sobre todo con un hombre como Michel, fiel noble y madridista. Lorenzo Sanz, Michel tiene que quedarse en el Real Madrid. Merece salir por la puerta grande. Yo creo que ha sido el mejor jugador del Real Madrid junto con Mutragaño y no merece lo que está pasando. Así que, por favor, un poco de respeto. Estoy muy indignada. Se nota cierta indignación hoy. Atención. Mensaje. Venga. Para todos los aficionados del FC Barcelona, que estén en Barcelona. Vayan al estadio con pancartas en contra del entrenador que quiere traer. ¿De cómo se llame, no? Núñez. Por Dios. Pero si ya duerme con su juego. Lo conozco yo. Duerme. No deja que se vaya al club y se conecta de toda la vida. Estoy indignado. No aguanto más. Sí, 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 sí. ¿Se va a cuer? No. Juro, va. Está en margen de indignado. Tenía un buen enfoque. Pues aficionado del Cádiz y vosotros que tenéis mano con la federación, a ver si podéis hacer una liga de 84 equipos y el Cádiz en primera, ¿vale? Un saludo. Con los 84 estarían muchos en primera, desde luego. No va a tener fútbol todos los días. Este mensaje va para mis amigos José Rai y Manolete, los atléticos del Glorioso. Tengo una solución y he visto un equipo que no es mejor que el Glorioso. Este equipo tiene más de un millón de seguidores de animantes, hombre. Mejor que los pret-atléticos y todos estos, ¿no? Y tiene pocas estrellas, pero es un bloque muy compacto, con grandes estrellas. Este equipo se llama el Larguero. No sé si lo conocéis de algo, ¿eh? Así que Manolete, José Rete, Andara San Lorette, que ya encontré un buen equipo, que es el number one, ¿no? Seguramente se ve. Vale, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Y muchas gracias por el pino. Quiero decirles a Santi Segurora que el Bilbao no va a bajar ni a segunda y jugará la Intertoto. Ah, luego estás más bueno que el Pan. Chao. Hola, ¿cómo estáis? Primero, me gustaría felicitaros por el programa que tenéis. Y bueno, y segundo, no entiendo cómo la directiva de Barcelona ha cesado a Johan Cruyff. ¿Cómo se va a mí? Cuando ha sido, yo creo que el mejor entrenador que ha tenido y que tendrá jamás el Barcelona. Y soy de Madrid, ¿eh? Y bueno, y ya por tercero y último, ¿qué hace el Che Reymundo? ¿Qué hace el Che Reymundo, amador? Con España. Eres malísimo cantando, de verdad. ¿El que producía? No, lo entiendo. Con los cantantes que hay en España y con la voz de Spamolita que hay en España y me traen a salir. Bueno, me despido y un saludo. Adiós. Bueno, les habla Pedro Vergara desde el distrito, desde aquí, desde el mismísimo lindo México. Verán, el Johan es el Hugo Sánchez del banquillo. ¡Sáquenle al Núñez! ¡Sáquenle! Les habla Luisa Osmara, desde Santiago de Chile. ¿Cómo va a echar el Johan, huevón? ¿Quién está la payasada? ¿Va a traer al Rorrosa? Si es el único que hace, tira al centro la pelota. Tira al huevón, tira al centro. Oye, chico, le habla Heriberto Ahumara desde Cuba. Nosotros no sabemos de fútbol, pero sabemos que yoga es un bálvaro, chico. Es un bálvaro. Y hay que traerlo el... Contigo se va una pierna, un brazo, un trato grande, el Madrid. Juega relativamente, pero nosotros no te veremos. Así que me gustaría darte las gracias por haber sido tan buen ocho, tan buen pasador, tan campeón. Pero sobre todo, y por encima de todo, por haber sido tan buen madridista. Porque algunos no podíamos ni creer que con tanto millón y tanta gloria hubiera corazones tan blancos y tan limpios como el tuyo o el del buitre. Pero es verdad. Y espero que hables, que sigas hablando cuanto quieras. Estás en tu casa. Y que nosotros sepamos que aunque te has ido, todavía estás aquí. Gracias por todo y que te vaya muy bien. Hasta siempre. Hola, soy un aficionado masoquista del Atlético de Madrid y voy a hacer una promoción de lo que va a pasar el próximo sábado en el Estadio Vicente Calderón. A ver. El balón para el Albacete, minuto 89 de partido, balón de Estalazar, balón en profundidad para Yelica, Yelica para Luna. El Albacete, balón, pie. Último minuto. El Atlético de Madrid se queda sin liga. Ángel Rodríguez, micrófono y alámbrico. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, el Atlético de Madrid se va a quedar sin liga. Y lo que ha pasado, la respuesta está en el palco. Miren el palco del Estadio Vicente Calderón y vean lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado? Que vino Javier presente. Gracias. ¿Algún otro? Hola, me llamo Alberto y voy a recitar una poesía que ojalá se escuche mañana. Cuando voy al Estadio Vicente Calderón, me convierto en un sufridor como el Atlético de mi corazón. Si mañana perdemos la liga, a los levantinos les da la risa. Y en cambio, si la ganamos, en Valencia correrán grandes charcos. Y en Madrid, la afición cantando ese alirón. Con las bufanas y banderas rojiblancas iluminadas por el dios del mar. Estudo. No soy ni Camilo José Cela, ni mi amigo Castaño, etc. Solo soy un simple atletista como Manolete y nuestro querido José Ramón. Gracias. Pues esto es todo. Bueno, que no es poco. La 1 de 3 de... Nada, con todo lo que está pasando sobre Camilera, me parece... No sé, que nos hemos portado fenomenal con él. Que siempre es que nuestro niño animado, el de la afición, el del presidente, el de todo el mundo. Que es nuestro ídolo y que nos haga eso. Que nos diga que si quiere ir muy bien, que le vaya muy bien la vida. Pero creo que no nos lo merecemos. No nos lo merecemos porque nos hemos portado demasiado bien con él. Y esto es como nos lo devuelven. Hola, buenas. Soy Paco. Gracias. Esta llamada es para agradecer a José Ramón de la Morena y a todos los demás responsables de la organización del campeonato de fútbol 7 de Brunete. Estuve allí este fin de semana y todavía estoy alucinante de las maravillas que viven. Ojalá todo el fútbol profesional jugara como a su crío. Sobre todo con esa sinceridad e inocencia. Bueno, pasen grandes. Supongo que al ver a los chavales pasárselo bien, pues uno se contagia. Enhorabuena y espero que se iráis organizando más eventos de este tipo. Ah, otra cosa. Las gorritas de la sed muy chulas. Nada más. Un saludo. Además, protección del sol. La incondicional de caminero desde que estaba en el Valladolid. Y desde ese tiempo he ido recopilando recortes y fotografías de él. Y en uno de ellos decía lo siguiente caminero. Me gustaría finalizar mi carrera deportiva en el Atlético. Ahora me gustaría saber dónde están esas palabras. Y en una entrevista precisamente hecha en el larguero. Decía que para ser un buen atletista hay que ser el primer antemadivista. Pues creo que ahora se demuestra que nunca fue atletista. Y decirle otra cosa. Que para ser un buen profesional, lo primero que tiene que hacer es dejar los problemas personales fuera del serpe. Y que coste que es mi ídolo. Junto con el de mucha gente. Me imagino. Hasta luego. Caminero, solo me gustaría preguntarte una cosa. ¿Dónde vas a estar mejor que en el Atlético? Gracias. Ay, caminero. Poderoso caballero es un dinero. Aunque tú digas que son problemas personales lo primero. Ay, caminero. Gran colchonero. Has dejado blancos a presidente y compañeros. Pero, ay, caminero. Has dejado malherida a tu afición más querida. Toda fuerza y corazón. Que Domingo Domingo gritó en el Calderón. Eso de fuerza, feliz y campeón. Aunque estuviéramos jugándonos la formación. Para que ahora que eres campeón. Ay, caminero. Nos dejé estirados como unas colillas en un roto cenicero. Ya sabéis que nunca falta el opuesto. Hola, soy Géder. Le voy a contar a ti. ¿Cómo se dice? Presionaste en griego. Acorda. Qué poca gracia le voy a hacer a favor. Bueno, para pensar al caminero que aunque se vaya de la de Betis, que yo y como yo mucha gente lo vamos a seguir apoyando porque es único y que debemos ayudar en todo lo que haga falta. Gracias. Clemente, prefiere quedarse afónico con tal de llevaros la contraña. Lo tenéis pillado. ¿Por qué no decís? Pase lo que pase a jugar a salida. Seguro que pica y convoca a Raúl en extremis. Después de poner la música de Inocente Inocente. No, 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 no. Bueno, pues sí, desde luego. Ahora es que hay que tener imagen así. ¿No pasa algo como un caminero? No, no, me da la impresión de que no. Venga, vamos a ir a estar. Hola, buenas noches. Creo que es el programa del Arguero, ¿no? Bueno, pues yo solo quería decir que es una vergüenza que nada de ser presidente de Valencia. Se van hablando en la radio y siempre están criticando al Real Madrid o al Barcelona. Porque ellos son un equipo mediocre que nunca ganan nada. Solo quiero decir que es simplemente envidia pura lo que le tiene. Nada más eso. Soy valenciano. Un buen palo para Correo. Hola a todo el equipo del Arguero. Quiero felicitaros por el programa y además quiero deciros que pienso que el Real Madrid con el equipo que tiene ahora si hubiera estado Valdano iría mucho mejor de lo que va. Gracias. Valdano ahora está en el Valencia y seguros del Valencia. Va muy bien. Ramón, a ver si pones el mensaje ya de una vez. Vamos para saludar muy especialmente a tu colaborador Tomás Guas, que es un gran amigo. Y bueno, felicitarles aquí al Real Madrid porque a final de año vamos a ser el líder seguro. Y bueno, el San Andreuco también está muy bien. Nos retira más joven de la segunda vez. Vamos a quedar por la mitad de la parrida seguro. Un amiguito de Tomás Guas. Gracias. Felicidad, Aradomil, por tu 48 cumpleaños. Y muchísimas gracias por todos los éxitos conseguidos para el Club Atlético de Madrid. Los oyentes de la cadena SER pierden un poco con la marcha de Valdano al Valencia. El Valencia seguro que ganará con ella, aunque Luis tampoco era mal entrenado. Pero ahora lo que sí que ya no soporto es la presencia de Arsenio como comentarista. Es que aburre a las ovejas. Hola, soy Laura. Y me parece injusto que también no estabas en la lista de los 50 mejores para la bota de oro. ¿No no es de oro? Pues sí que es injusto, sí. Hola. Bueno, yo voy a felicitaros por el programa y preguntaros el por qué no habéis hablado con Laura desde que se ha ido a jugar a Japón. Porque no nos llaman. Está de vacaciones en Bali. Le hemos dejado el teléfono de Bali. El mensaje es muy bueno, pero aparte quisiera saludar a todos los que hacen el larguero, tanto los que hablan como los que no, que normalmente suelen ser los que hacen el trabajo más duro. Sí, señor. Muchas gracias. Pero bueno, todavía es un mensaje. Pero ¿cuándo piensas en arreglar esto? Es una vergüenza. Desde luego es que es intolerable, vamos. Un poco descuidados sí que somos, hombre, perdona. Bueno, pues ya veis que no que ya hayan hablado mucho del Real Madrid-Barça, pero hasta nos ha caído un palito. Es decir que aquí damos pie a que nos contéis lo que queráis. Quien seguro que no habla del partido de mañana es la prensa. Los periódicos que acaba de subir calentito Javier Romero.